Se reproducen los argumentos del punto de acuerdo que precedió, haciendo la observación que las normas superiores a un plan parcial son en el éxito como el plan de desarrollo y el hecho de que se determine como una zona adícola y existe contradicción con el uso habitacional que se propone. Pedirle al señor secretario que quede aceptado en el acta posterior todas mis observaciones. Y preguntarle al director con qué se está creditando la propiedad de este desarrollo. En este caso es con un título de propiedad, de hecho inclusive eran dos partes, dos secciones, se está seccionando este título original y se tiene un título de propiedad para este desarrollo. Y lo más importante es que al final de cuentas todos los antecedentes para la modificación del propio plan se revisan en la dirección del programa. Bueno, le pregunto esto porque aquí en el proyecto viene a nombre de José Guadalupe Vicenio García. Yo tuve ese comento con esa persona y me dice que la propiedad ya es una funcionalidad pública de aquí del área de turismo. Y pregunto porque cómo se puede manejar en el proyecto el nombre de la persona que ya vendió y la que la está promoviendo es una funcionalidad aquí del alentamiento. O sea, se supone que tiene que manejarse ya como el nombre de la persona que es la dueña de la propiedad. Sí, en el caso de cuando son compraventas o algo así, siempre se especifica el dueño anterior. Ya una vez que pasa la compraventa, se registra y todo eso, tú especifica quién es. El promotor al final de cuentas puede ser cualquier persona, promotor de un desarrollo. Pero el dueño original es el que se marca hasta que no se registre la compraventa como sale en el público o la propiedad. No, y nomás para aclarar, es un predio grande que yo soy de Quintetal de San José. Es de las tierras elegidas de San José del Valle, que se llama Brasiles. Decirle ahí, es una fracción grande, o sea, se está pasando una parte. Es una tierra grandísima ahí. Entonces, porque es el director, así es. Adelante, reguero.